Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo especial de la pura verdad en la previa de los premios Caleuche 2024. Bueno, como ustedes ya saben, estos premios son entregados por Chile Actores y reconocen las mejores interpretaciones del año en cine, series, televisión y humor. Bueno, obviamente que estamos ansiosos y ya queremos saber quiénes van a ser los nominados y nominadas de este año. Así que hemos preparado este ciclo especial de la pura verdad en que vamos a estar revisando en profundidad cada una de las categorías con algunos expertos en el tema. Y en este episodio conversaremos de un género que nos ha enganchado, obviamente nos está enganchando cada día más, las series. Y para eso tenemos una invitada de lujo, periodista de cultura, series y cine con perspectiva de género, como ella misma se define. La hemos visto y escuchado en diversos paneles comentando la actualidad de la cultura pop y es una trabajadora de la cultura. Con nosotros la espectacular Sol Márquez. Hola Sol, bienvenida. Tremenda introducción, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, sí, qué rico tenerte acá. Te lo agradecemos un montón de que te hayas dado este tiempo porque queremos indagar obviamente en el tema de las series. Pero primero nosotros siempre tenemos una pregunta un poco de rigor para nuestros invitados y queremos saber cómo empieza tu interés por la cultura pop y por las series. Ah, qué buena pregunta. Yo creo que crecí en una casa donde la cultura pop estaba súper presente, donde la cultura y la cultura pop estaban muy presentes en distintas expresiones. Siempre se vieron muchas películas, siempre vimos mucha tele, pero como analizándolas, escuchaba un montón de música. Tengo una hermana que es actriz, de hecho. Y a medida que fue pasando el tiempo y me di cuenta que había mucha gente haciendo, hablando más de cine, y a mí me parecía que las series eran muy entretenidas. Especialmente lo que pasa con la tercera era de oro de la TV, lo que empieza a pasar a fines de los 90 en HBO, etcétera. Y ahí yo dije, hay algo acá. Y empecé como a enganchar mucho y a leer mucho y especializarme en eso. Y me encanta. Me encanta el cine, me encanta el teatro, me encantan las series. Soy una gran consumidora de cultura pop. Ay, que sí. Es que es muy entretenido. Oye, bueno, un poco las series están, son como el buque también ahí, emblema de las plataformas de streaming internacional sobre todo. Y aunque igual no han sido un poco el sostén de los canales de televisión, pero en Chile igual se hacen muy buenas series. ¿Cómo ves el desarrollo de este género en la televisión chilena? A mí me parece que los últimos, yo creo que serán, ¿cuántos? ¿20 años? Un poco más incluso. Hablemos de los 2000 en adelante. Las series han, en Chile, logrado un desarrollo increíble. Hay que pensar como la diferencia de lo que es una teleserie, que es algo que son capítulos que tienen que estar al aire todos los días. Se pueden hacer muy buenas producciones en ese sentido, pero de todas maneras tiene que ser un proceso mucho más rápido. En cambio, las series en general tienen una entrega que es semanal. Las plataformas de streaming a veces estrenan todo así para que se haga el famoso binge watching y uno ve, no sé, ocho capítulos de una sola patada. Y se vuelve loca haciendo eso, pero entretenido también. Es buenísimo, sí. Pero tiene esta cuestión de la entrega semanal, que hay mucho más tiempo para planearlas, para actuarlas. Entonces tiene un nivel de producción mucho más alto. El costo también puede ser más alto. Y hay que lograr enganchar a la gente para que vuelva en una semana. Hay que pensar que eso es súper difícil. Entonces se desarrollan ciertos códigos. Y yo siento que series como, no sé, Los 80, El Reemplazante, fueron series que generaron audiencias que se dieron cuenta de que una producción nacional de una serie podía ir mucho más allá, que no tenía nada que envidiarle a una serie extranjera, del norte global especialmente. Y además siento yo cuando los canales, las plataformas de streaming empezaron a poner atención en lo que se estaba haciendo Chile. La producción especialmente cinematográfica. Y se dieron cuenta que acá se podían hacer series muy buenas. Y en ese caso siento que lo que pasó con Prófugos es que esa primera coproducción con HBO, que nos contó tremenda historia, que nos habló además de una parte de la historia del país que yo creo que nadie mucho conocía, que Chile se podría haber transformado en los 70 y los 80 en el centro de distribución de cocaína del mundo, que es como el que nadie lo hubiera pensado. Pero ahí estaba esa historia. Fue permitiendo que de a poco los ojos de la industria internacional en un momento en que especialmente se estaba yendo de Argentina hacia Colombia la producción por las dificultades de divisa en Argentina en ese momento, permitió que se empezaran a desarrollar cosas súper buenas. Y de hecho la premiación de este año, 42 días de oscuridad de Netflix, que me parece que fue una de las mejores series del año pasado, estaba ahí. Se ganó un montón de premios y estaba full nominada. Sí. Oye, claro, el tema como de pasar un poco como lo que tú dices tú, de las teleseries, que todo como tiene que ser entregado día a día, las series van mucho más como apegaditas al cine de cierta manera. Y hay un trabajo y una producción, mucho más dedicación. Y tenemos grandes actores en Chile, grandes actores. También escenarios dentro de Chile muy bonitos, como paisajes que se vienen a hacer series internacionales, se vienen a filmar acá. Tenemos un potencial gigante que yo creo que es súper importante que lo podamos potenciar y lanzar, como... y poder hablar también de nuestra idiosincrasia. Como... bueno. Pero mira, ¿cuáles son las series que se destacan este año, para ti? Para mí yo siento que las dos más potentes son Los Mil Días de Allende y Cecilia la Incomparable. Que responden... o también hubo otras series, ¿no? Pero siento que responden bastante a esta idea de como de una superproducción que uno espera. Y de experimentar un poco con el lenguaje. Especialmente con Cecilia la Incomparable, que tiene un guiño, me parece, en su forma y que eso me parece muy entretenido a lo singular que era ella, ¿no? Tiene cosas de musical, si alguien ha visto, no sé, pues si alguien vio Chicago, por ejemplo, hay una escena ahí que es muy como el tango del bloque de la celda, en el fondo. Y esta idea de como... de que la versión joven y la versión actual de ella, pensando que el presente en la serie está un poco como situada en los 80, es súper interesante. Es como una manera distinta de narrar las historias y a mí eso me parece súper atractivo. Y por otro lado, Los Mil Días de Allende tuvo la personificación de Alfredo Castro como Allende, es como impresionante. Y es... me gustó mucho ese video que estuvo circulando de cómo era todo el trabajo de prostética y de maquillaje, que es igual como lo que vemos en películas o en series como Stronger Things, de cómo... Muchas horas tenía que pasar tratando de personificar ahí como Allende. Y a mí me parece que eso es súper interesante además para que la gente, el público, vaya entendiendo como todo lo que significa... Como valorando este trabajo. Llevar a la realización a un personaje. Que si bien las actuaciones son súper importantes, el casting es súper importante, elegir a la actriz o el actor que va a dar con el tono de este personaje, pero que además se necesitan un montón de cosas entre ellas, maquillaje y vestuario. Y siento que lo que logró Los Mil Días de Allende va como... en un momento además, en la conmemoración de los 50 años del golpe de estado civil-militar, siento que como fue súper importante, fue como... en un momento además que la atmósfera estaba bien compleja, ¿no? Creo que fue como... esta es parte de nuestra historia, tenemos que conocerla, tenemos que hablar de ella. Totalmente. Oye, bueno, y hablando de Alfredo Castro, también está en otra serie que se dio este año y que tiene que ver con En Terapia. Que era igual una serie que se había grabado antes, o sea, como con un tiempo... con un par de años antes, creo, y que logró salir a la luz este año. ¿Qué te pasó con esa serie? A mí me gusta mucho el formato de la serie. Es una adaptación local, en el fondo, de una serie que de HBO de hace varias... un par de décadas, yo creo, que tuvo muy buena circulación y que tuvo un muy buen paso por las temporadas de premio gringas. Y a mí me gusta mucho además porque es de esas series con las que uno puede entrar y salir, esta idea de como de los capítulos autoconclusivos. Claro, como unitarios. Exactamente. El unitario que, si no viste el anterior, puedes ver el siguiente. Y yo creo que ese formato también funciona súper bien para gente que no está tan acostumbrada, que quiere como experimentar un poco con las series chilenas, que como todavía no se atreve, que tiene quizás algún tipo de prejuicio, entonces ingresar en ese tipo de producciones sirve mucho para enganchar al público. Y Alfredo me parece que... bueno, es que Alfredo es muy bueno. Es muy bueno, eso pasa. Pero me parece que lo hace súper bien porque tenía... es una serie que se ha adaptado en varias partes del mundo. El personaje original no me puedo acordar de su apellido. Es Gabriel... estoy pensando Gabriel Burns, pero ese es un actor, un cantante, ¿no? No, ese es David Burns, Gabriel Burns se llamó efectivamente. Él lo hacía muy bien. Porque es un terapeuta que tiene a sus pacientes, algunos están pasando por situaciones súper extremas, entonces él tiene que manejar esa situación al mismo tiempo que está tratando como de manejar su vida. Es una actuación súper demandante. Entonces a mí me pareció también que es súper entretenida y insisto que la gente, si la quiere revisar, está disponible en TVN Play para que la vean y para TVN Play, ¿no? ¿O estoy inventando? En terapia está... Sí, en TVN Play, sí. Para que vean y ir conociendo además porque cada capítulo tiene un actriz o actor invitado nuevo que es un nuevo paciente de Alfredo Castro. Totalmente. Oye, Alma Negra, también una producción de Carlos Pinto, con la historia de esta de la... que entra a la chilena. ¿Pudiste verla? Esa justo no la pude ver, pero sé que el que genera el true crime es súper popular como a nivel mundial. De hecho, como a nivel internacional también vimos un montón de series y hay documentales, series y series documentales. Hay como muchísimo intención, hay interés, perdón. Hay podcast al respecto. Sí, claro. Como tengo una amiga además que es muy fan y entonces yo cada vez que se hace una adaptación le digo, oye, van a adaptar tu podcast favorito y van a contar esta historia. Yo tengo ganas de verla, estaba tratando de ponerme al día con lo que me faltaba, pero me parece súper entretenido que un género tan popular a nivel mundial tenga su adaptación acá y cómo Pinto además ha hecho como esta evolución de como de la ficcionalización pasar directo a la ficción y generar esta serie que son espacios súper buenos para la actuación. Le ha ido súper bueno, siempre le ha ido muy bien como a estas cosas que hace Carlos Pinto, a estas producciones y en especial Alma Negra le fue súper bien. Tuvo muy buenos comentarios, también la actuación de Ana Luz Figueroa que era como la protagonista. Tuvo, le fue súper bien a esa serie. Ese podría ser un nombre entonces en la categoría de actriz, espérate, quiero... De actriz protagónica. De actriz protagónica, ¿no? Oye... Una de las nominadas. Sí. El crimen del profesor. ¿Eso? No. Espérate. Otra de las series, La Sangre del Camaleón. Yo, La Sangre del Camaleón a mí me gustó mucho y siento que sería como la tercera gran competidora del año. Hay algunos personajes, algunos actores que se superponen, ¿no? Tenemos ahí está Héctor Morales, el protagonista... Ay, se me acaba de olvidar. Daniel Alcaíno, que también hace de Pinochet los mil días de Allende. Entonces, quizás ahí podríamos tener un actor protagónico y un actor de soporte. Daniel Alcaíno ha sido nominado en años anteriores. Y a mí me gustó mucho además la manera en que está contada esta historia. También, de nuevo, basada en una historia real, la historia de Mario Lara, que era un comerciante... Sí, pues como un comerciante, un hombre de negocios, que además tenía un local tipo buat muy famoso en los ochentas, donde gran parte de la fuerza de inteligencia iba a pasar sus noches. Entonces, él, siendo un hombre comunista, encontró ahí la manera de tenerlos a todos a su... como ser amigos, ¿no? Amigos del enemigo para poder guardar armas en ese lugar y en otros lugares también. Especialmente está... Tenía una tienda como de línea blanca, electrodoméstico, televisores, etcétera. Es súper interesante el papel de Daniel Alcaíno. Me gusta mucho su actuación y siento además que, de nuevo, una propuesta distinta que tiene una cosa como de... media de comedia negra y media de thriller, que hace que sea súper interesante verla. Yo que como... Esa está también disponible en TVN Play. Para que la vean, yo me enganché en... Y me gustó también mucho la actuación de Nicolás Saavedra, que es un hijo de desaparecidos, que está full trabajando con la resistencia en el fondo y que es un papel súper emotivo. Él está como... Él está tratando de hacer como lo mejor que puede, pero también está muy comprometido emocionalmente, ¿no? Porque sus padres no saben dónde están. Esa actuación a mí también me gustó mucho y también me gusta la de Héctor Morales, que también está en los Mil Días de Allende. Que estarían de soporte. Que están, sí, de soporte. Pero se me ocurre que quizá... Bueno, los soportes en los Mil Días de Allende son un montón, ¿no? Es tremendo elenco. Entonces quizá Héctor Morales, que es un actor que a mí personalmente me gusta mucho y que siento que ha tenido un muy buen año en teatro, entonces también se le puede hacer un guiño, porque a pesar de que los premios también funcionan como guiños en otros aspectos, creo que quizá él también podría lograr una nominación. Pero a mí Nicolás Saavedra me encantó en... De ahí nos vamos a ir a estas especulaciones directamente, pero hablemos un poquito también de La Vida de Nosotras. La Vida de Nosotras es otra serie que es como una... Son pequeños como cortometrajes casi. Son 16 capítulos que cuentan la historia... Son casi 10 minutos o un poco menos de distintos crímenes y femicidios que han ocurrido en Chile o desapariciones de mujeres, ¿no? Y cómo... ¿Qué es lo que está haciendo? Yo creo que es lo que más se da cuenta de cómo la justicia ignora en muchos casos este tipo de crimen. Porque siempre se puede locurar... O sea, es algo que conocemos desde alto auspicio, ¿no? La idea de que algo hicieron y quizás se escaparon y no lo toman... No tienen perspectiva de género. Justicia sin perspectiva de género. Y los casos son... Son todos basados en hechos reales. Casi todos hay un par que es como más... Que tienen que ver más con denuncias que se hicieron de forma anónima. Y es súper interesante. El elenco es increíble. Está Ámparo Noviera, Millaray Lobo, el capítulo con Catalina Saavedra, que es de una madre que está buscando a su hija. Es increíble. La Claudia Cabeza está súper power. Muchas actrices increíbles. Muchas actrices increíbles. Y que además... Bueno, eso también está disponible en la página web del Consejo Nacional de Televisión. Son cortitos, se pueden ver uno y otro. A mí el del caso de Nicolás... De la Nicol Saavedra me llamó mucho. Ese caso me mueve mucho. Y fue muy bonito ver cómo se filma, ¿no? Y cómo se quiere contar esa historia de cómo las mujeres reunidas, en este caso especialmente mujeres lesbianas reunidas luchando en conjunto. Es súper power. Oye, lo importante decirlo. Entonces, esa serie, La Vida de Nosotras, se puede ver en cntvplay.cl. Exactamente. Se hacen una cuenta todo gratuito, muy veloz, y la ven y pueden ir viendo, saltando. Si hay un caso que conocen más o que conocen menos, y la gente lo quiere revisar. Yo sí. Bueno, están todos súper espectaculares. Pero quizás es una manera de acercarse, ¿no? Con un caso que les suena, que les llama la atención, y de ahí seguir con las demás. Pero qué importante todo este tipo de series que son históricas y que nos muestran la realidad, y que además poder empezar a mover algo en cada uno de nosotros para también lograr tomar conciencia. Y de ver, tanto en temas judiciales, o de mirarnos y decir, ¿en qué estamos? ¿Cómo podemos cooperar en esta sociedad? ¿Caché? Como me encanta poder ver, como vernos. Es que en ese sentido yo siento que la, bueno, todo el arte, ¿no? Y todas sus expresiones. Y siento que la televisión, y lo que está pasando también en la discusión con el cine, es súper relevante la idea como de la representación. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y cómo lo estamos viendo? ¿Cómo nos están contando esa historia? Entonces, tener una realizadora como Bárbara Barrera contando estas historias, ¿no? En la vida de nosotras. Es una mujer que decide hacer este proyecto, que decide filmarlo, que decide contar estas historias, inmediatamente te da otra mirada. La importancia en ese sentido de tener mujeres directoras, guionistas, iluminadoras, maquilladoras, etc. Porque ofrecen otra mirada. Otra mirada, otra sensibilidad. Y también las historias, hay una historia de migración también. Hay contar más estas historias con respeto. Creo que esa discusión que se está teniendo en el cine y en la televisión es súper importante. Y sobre todo, mirarla de manera crítica, ¿no? ¿Qué me está contando estas historias de mujeres? ¿Son puros hombres contándome la historia? Quizás puedo desconfiar un poco, porque hay algo que se les puede estar pasando. Así como las historias que son queer, ¿no? También es importante tener realizadores de ese estilo, porque necesitamos contar la mayor cantidad de historias posible. Y desde el punto de vista, entonces la diversidad para mí y la representación son súper importantes al momento de enfrentar la televisión. Y ahí creo que la vida de nosotras es súper importante. Totalmente. Ya, Sol. Vamos a meternos en materia un poco a especular, porque estamos hablando aquí de los premios calientes. Entonces, si tú estuvieses, tuvieses que decir quiénes son, ¿quiénes son tus cuatro elegidas como actrices protagónicas de serie? Mis cuatro, ya, no sé, es que tengo las dudas yo de cómo va a quedar como armado, pensando que no hay tantos roles protagónicos de mujeres necesariamente. Pero yo creo que Amaya Ford, Daniela Benítez. Es por Cecilia. Las dos, esa dupla que hace Cecilia, a mí me gustó mucho. Y también me gusta Millaray Lobos en La Vida de Nosotras, que ella hace de la prima de Nicol Saavedra, que es la que mueve el caso. Y me gustó mucho el trabajo de Catalina Saavedra en el caso específico de Paola Alvarado, esta madre que está buscando a su hija, que por ser trabajadora sexual, la policía decide no hacer nada. Ay, qué fuerte. Es un rol muy conmovedor, que es muy breve, insisto. Entonces, son capítulos de máximo 10 minutos, pero es muy poderosa porque, bueno, ella es súper, hiper poderosa. Entonces, tus cuatro elegidas, entonces, en los roles protagónicos, serían Catalina Saavedra, Amaya Ford, Daniela Benítez y Millaray Lobos. Sí, ahí también está la posibilidad, pienso yo, y tú lo que me comentaste de Alma Negra, de que ella también ingrese, que ha pasado... Ana Luz Figueroa. Ana Luz Figueroa, porque ha pasado en el pasado, que algunas interpretaciones muy potentes de series producidas por Carlos Pinto han logrado ahí. Y otro nombre que quizás podría parecer, porque no sé bien la categoría de las vidas de ellas por la duración, ¿no? Quizás podría ser, aunque no sé si es como ya más de soporte, a Lynn Kupenheim en Convortencia Busi en los Mil Días de Allende. Perfecto. Entonces, voy a hacer un... Ahí podría estar... Sí, voy a hacer seis o cuatro. Voy a hacer trampa. Seguiría haciendo trampa, bueno. Vámonos. Entonces, con los cuatro actores protagónicos. Chana. Ahí yo creo que Alfredo Castro, por los Mil Días de Allende, no por Entrape, por los Mil Días de Allende, porque supimos que pueden competir en categorías distintas, pero no en la misma categoría. Ajá. Y Daniel Alcaíno, por La Sangre del Camaleón. Y no sé... Chana. Estoy pensando... ¿Quién más? En protagónico, protagónico. No sé si en los Mil Días de Allende podría... Otro rol podría llegar a tomarse como protagónico. Es que puede ser el antagonista también, que son como... Está dentro de los roles protagónicos. Sí. Es que ahí yo siento que Daniel Alcaíno, como Pinochet, podría caer en la categoría de... Claro, pero también ya... De soporte, perdón. Claro. Entonces, sí. No, ahí te tengo dos de cuatro, perdón. ¿Dónde cuatro? Tengo seis de cuatro y pasé a de... ¿Pasamos esos otros dos? Ya, esas serían tus elecciones, entonces. Sí, yo creo que esos dos roles son los más power del año. Yo creo que van a estar... Insisto, Alfredo Castro está muy bien en terapia, pero siento que la transformación que hizo para los Mil Días de Allende es como muy guau. De hecho, creo que esta va a ganar. Perfecto. Que si no lo miran, va a ganar. Perfecto. En los de soporte, de aquí sí que tenías un montón para elegir y tú misma dijiste que había muchos que estaban buenos, entonces queremos saber cuáles serían tus cuatro elegidos en actrices de soporte. A mí me gustó... Uy, ya, me preparé como más en general que para ser cuatro, pero siento que el elenco femenino de Cecilia la Incomparable está muy power. Y ahí me gustaron mucho las actuaciones, tanto de la Natalia Aragonese, que hace una de las... de las parejas de Cecilia, y me gustó también mucho el rol de Antonia Ceges, como la mamá de Cecilia, en la historia como de los 50, 60. Ellas me gustaron mucho, mucho, mucho. Y se me ocurre que en el caso de Los Mil Días de Allende, Aline Kupenheim, que si queda como soporte, y Francisca Gavilán, que hizo de La Payita. Perfecta. Ellas que están muy bien y que más siento que han sido reconocidas antes. Igual Chile Actores tiene como... que siempre suele pasar, que hay como un grupo que es como los más favoritos y los que juntan más nominaciones y premios, como suele ocurrir en todas las temporadas de premios del mundo entero. No, hay ciertos ahí... Porque son muy buenos. Eso pasa. Es que tenemos actores muy buenos en este país. Y bueno, y en las producciones también se repiten también mucho. Pero... Y ponte tú en terapia o la vida de nosotras. ¿Tienes ahí tú...? Es que como es... A mí quizás Amparo Noguera, en el caso de ese episodio de Nicole Saavedra, pero como son cortitos, ella hace un rol más... Es súper... Ella hace de la abogada que lleva el caso. Y es... Es un rol como destacado. Muy breve, pero destacado. Entonces hay que ver... Cómo... Cómo se maneja eso. Cómo se maneja ahí la situación. Sí, porque ahí, no sé, hay ganadoras del Oscar que se ganaron el Oscar por cuatro minutos en pantalla. Total. O sea, tenemos a Jack Nicholson nominado y tenemos a Judy Dench ganadora por los cinco minutos en Shakespeare in Love. Así que... Y actores. Y actores de soporte. De soporte. Ay, perdón, yo sigo diciendo secundario. Las cuatro nominaciones. Yo creo que puede ser Daniel Alcaíno por como Pinochet en los Mil Días de Allende. Me gusta mucho... Bueno, me gustó mucho, como dije, Nicolás Saavedra en La sangre del camaleón. Me gustó Néstor Cantillana, que también soy muy fan de Néstor. En los Mil Días de Allende, como Toá. Y me gustó también la actuación de Héctor Morales, tanto en La sangre del camaleón, como en los Mil Días de Allende, como el encargado de prensa. Que más yo, una pega que yo he hecho, entonces como que me sentí muy identifica con su personaje. Tú dijiste, aquí lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien, sí. Lo creí, lo creí. Sí, así es. Es puro nerviosismo. Y también, no me puedo acordar del nombre del actor, creo que es Tito Bustamante, que hace en La sangre del camaleón, también integrante del Partido Comunista, que es medio... y que trabaja en esta tienda de electrodomésticos. Y que tiene un rol así como que va entre... Es el Tito Bustamante. Sí, perfecto. Que va entre como... Tiene una cosa muy dulce, pero también como ya, hay que hacer la pega y lo vemos desarmando televisores y metiendo armas, al mismo tiempo que cuida a quien haya sido como golpeado, torturado. Entonces, me gustó mucho ese como... Como dualidad. Esa dualidad de ese personaje. Está muy bien construido. Buenísimo. Ya, pues. Tenemos entonces aquí las nominaciones según la Sol Márquez. Después tenemos que ver cómo van a ser las reales, que ya en cual... No sé cuándo, ya falta poco, espero. Sí, no, falta poquito. Para las nominaciones. Así que vamos a estar súper atentos. Sol, te agradezco un montón de que hayas venido a conversar con nosotros de esto que además te apasiona tanto, la serie, la cultura pop. Así que muchas, muchas gracias. Absolutamente. Sí, yo quería decir como antes de terminar que me parece... Me encantan los premios Calauche. Porque no llevan tanto tiempo, pero porque estaba pensando yo que los SAG Awards, los de Screen Actor Guilds en Estados Unidos, partieron recién en el 95. Y han logrado una relevancia súper importante y a medida que pasa el tiempo, los premios se van consolidando cada vez más. Por ejemplo, los BAFTA, que hace un tiempo atrás no eran tan importantes, los premios de la industria británica, ahora son súper relevantes en la carrera al Oscar. Y me encanta la idea además que sea en los mismos pares quienes reconocen el trabajo de sus pares. Absolutamente. Porque siento yo que, de hecho yo pensaba, quizás hay una actuación que a mí se me pasó, pero que ustedes vieron y que saben que es como fabulosa y la van a destacar. Porque ustedes saben lo difícil que es hacer la pega que hacen. Entonces me encanta que sea un premio de los pares y que sea un premio que se esté consolidando en el tiempo y que tenga categorías tan diversas. Me encanta más que las series y miniseries estén incluidas como categorías. Totalmente. Bueno, es súper importante lo que estáis diciendo. Hay un jurado que es el que nomina, que está representado desde muchos directores, periodistas. Bueno, hay de todo una... Y ellos son los que nominan. Y después, nosotros como actores vamos votando para elegir al... Y es súper bonito, es verdad eso, que nosotros mismos como gremio premiemos porque además sabemos lo que cuesta hacerlo, los personajes, la profundidad, pero también está el público que vota y el público tiene su su favorito. Y también entonces estamos como todos incluidos en estos premios y es súper bonito. Yo también estoy muy contenta además de poder estar, que estemos conversando de esto. Así que Sol, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Les mando un beso gigante y por supuesto los dejo invitadísimos para que no se pierdan el próximo capítulo de La Pura Verdad. Un beso para todos. Sol, un beso, gracias. Gracias por invitarme, lo pasé muy bien. Qué bueno. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.